La dirección de seguridad rural yo creo que fue una muy buena idea. Y hablo con tranquilidad porque esto no surge de los gobernantes. El gobernante que actúa bien es el que escucha. El que escucha a la gente y después hace lo justo. Yo por lo menos desde que soy diputado en el año 2000, pero con más fuerza en el 2004, vengo escuchando hablar a las gremiales de la legítima defensa rural y de la dirección de seguridad rural. Llegamos al gobierno con ese compromiso y con gusto puedo decir que muchas veces andando en algunos caminos de la patria bien perdidos que no sabían que yo andaba, me he cruzado con las camionetas de la dirección de seguridad rural asistiendo a los vecinos para que puedan estar un poco más tranquilos. Quiero también defender la legítima defensa en el ámbito rural. Quien conoce el campo sabemos que uno anda en las casas. El concepto de las casas no es solo donde uno cocina y duerme. Es el galpón, es el brete, es todo el predio que uno se siente confiado. Y por eso también ese reclamo de las sociedades rurales fue tenido en cuenta. Se ha reducido el abigeato y es cierto que seguimos con los problemas en los perros. No hay lugar de campaña que no haya problemas con los perros. Y es cierto que no hay una sola solución. Pero en la instalación de mesas descentralizadas con las 19 intendencias, más el chipiado, más la castración, y les quiero decir una cosa bien tranquilamente, y la aplicación del código rural que sigue vigente. No es más importante un perro que una oveja o un ternero. Con respecto al combustible, podría lamentarme, pero no lo voy a hacer, porque no es mi tarea. Pero uno tiene las herramientas a mano que logró conseguir. Y por eso no voy a dar la discusión de la libre importación de combustible, porque yo voy a ver sobre mojado, ya saben cuál fue mi opinión en campaña y en lo que tratamos de avanzar. Sí les digo que hoy la fijación de los combustibles es una fijación clara. Acá no viene un ministro de Economía y llama al presidente de Ancapi y dice mandame plata que estoy gastando de más y necesito tapar el agujero. Acá claramente se está diciéndole a los uruguayos, esto es lo que cuesta el petróleo refinado, tomamos el del Golfo, esto es lo que se paga de impuesto, esta es la desineficiencia, es un subsidio del ente y esto es lo que se gana o lo que se paga en la cadena de distribución. Yo les puedo decir que hay un fuerte compromiso del gobierno, del Ministerio de Industria y de Ancap para ir bajando ese sobrecosto que tiene que lo paga cualquier uruguayo en cualquier rincón del país. Y por eso vamos a tomar decisiones que seguramente no a todos conformen, pero son las que dijimos que íbamos a tomar. Y la primera es asociar los establecimientos de Portland a Ancap que dan pérdida todos los años para hacerlo rentable, para que no se pierda trabajo y para que puedan competir con los privados. Porque desmantelar las empresas públicas no es asociarlas, es hacerlas que no trabajen bien, es despilfarrar recursos, es mala administración. Nosotros queremos buenas empresas públicas para que les presten servicios ¿a quién? A los dueños que son ustedes. Para eso queremos buenas empresas públicas. Y voy a terminar porque si no no voy a cumplir con lo del principio. Pero quiero también mencionar algo que decía el Ministro de Ganadería. Tenemos una oportunidad, no quiero decir única, pero por lo menos muy importante. Estamos en la zona del mundo donde se producen la mayor cantidad y los mejores alimentos, entre ellos la leche. El mundo está necesitando de estas materias primas y sus derivados. Yo confío en la pericia, en el esfuerzo, en la excelencia, en la calidad de los productores rurales de nuestro país. Yo tengo el desvelo de que nuestros productores, de que mis productores, que los productores de mi país puedan vender libremente y competir siendo excelencia en todo el mundo. Y hacia allí va Uruguay, abrirse al mundo para tener más prosperidad. Yo confío en ustedes. No es achicándose y cerrándose que el país va a crecer. Es confiando en nosotros. Y de la mano el Estado, que tiene que ser una ayuda y no una carga. Y como siempre, como siempre, la gente de trabajo de nuestro país, que es la que ha hecho grande al Uruguay. Esa es la sociedad que hoy tenemos. El año pasado yo hablé de ese lado y acá estaba el cartel. Lechería nacional en crisis. La palabra crisis tiene una definición popular o clásica a la que todos asumimos que es algo asociado con lo malo. Estamos en crisis. Estamos mal. En realidad, la definición exacta de la palabra crisis es momento de ebullición o momento de cambio. Déjenme que me quede con las dos definiciones. Porque uno no puede ser ingenuo y decir que las cosas están bien cuando no están. Yo creo que el horizonte es bueno. Que no está del todo despejado de obstáculos como nunca está la vida. Pero también déjenme que les agregue la otra definición. Que es la que yo creo que estamos ante esa oportunidad. Estamos en un momento de cambio y Uruguay la tiene que aprovechar. Buenas tardes y muchas gracias. 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 Gracias.